Ramón, tema de acceso, estamos a 3 kilómetros de bien del asfalto, prácticamente le falta muy poco para llegar. Bueno, yo en algún momento le pedía, creo que inclusive a través del medio tuyo, le pedía que estuviéramos alerta, que estuviéramos permanentemente alerta como sociedad por el tema de acceso. ¿Qué quiere decir esto? Que si veíamos que había alguna demora o veíamos que alguna máquina se subía a otra máquina para irse de colonialía, estuviéramos atentos. Bueno, en el día de ayer yo tuve algunos vecinos a los cuales les quiero agradecer, que estaban un poco inquietos porque ya hace varios días que nos estamos tirando asfalto, ¿verdad? Y sí, estamos trabajando. Y bueno, algunos de mis vecinos a los cuales les agradezco, tengo que decirles que se queden tranquilos porque en esa inquietud me decían, bueno, mira Ramón, que la cosa está demorada y que en realidad hay alguna máquina que se está subiendo. Bueno, quiero decirles que para tranquilidad yo lo voy a decir claramente porque entiendo que es la mejor manera de estar comunicados. decirles que en el día de la fecha hoy recibí a un ingeniero de Pietro Boni, Cristian González, donde, lo quiero hacer público, estaban un poco inquietos por el tema de los pagos, hace un par de horas. Bueno, la verdad que debo agradecerle a Alicia Benítez Felter, directora de Vialidad, quien se ha puesto al hombro de esta obra por mandato del gobernador y quizás por mucha insistencia de parte mía, pero bueno, quiero también pedirle disculpas a Alicia, a veces me suelo poner pesado, pero bueno, esa sabrá entender. Hoy de mañana el ingeniero me expresaba la inquietud de la empresa porque no estábamos llegando con los pagos a término. Se habían emitido algunos certificados que no habían sido pagos. Yo quiero contarlo claramente. Esa obra, todos saben que es con financiamiento nacional, lo he explicado más de una vez, pero la realidad es que el gobernador decidió hacerse cargo con financiamiento propio, de algo que le cuesta bastante a la provincia, pero decidió hacerla por un compromiso que había obtenido conmigo en algún momento y con la sociedad misma. Nosotros en estos días no estábamos pudiendo pagar si teníamos disponibilidad de recursos, porque en realidad auditoría de la provincia le estaba impidiendo al gobernador ejecutar los pagos porque esa obra está financiada desde la Nación, pero en realidad no se están ejecutando los pagos desde Nación. Por eso nos hacemos cargo de la obra y avanzamos en la obra. Auditoría con total responsabilidad, y ustedes saben en estos momentos y en estos tiempos tan sensible, le dice al gobernador por qué paga esta obra si en realidad tenía financiamiento nacional. Porque en realidad no se está pagando de Nación, explicación del gobernador. Para todo esto hubo que hacer toda una explicación de término técnico jurídico para que nosotros le podamos pagar a la empresa Pietro Boni hoy un certificado y sigamos avanzando sin problema con la obra. Bueno, lo resolvimos hoy a la mañana, que quiero decir, que mañana miércoles estaremos tirando asfalto nuevamente y que seguiremos en la semana próxima tratando de sacar los otros restantes certificados que nos quedan pendientes. Esto hay que explicarlo semanalmente, habrá que explicarlo semanalmente, pero esto es, para mis queridos vecinos, decirles que esto es una lucha permanente. Es todos los días una gestión diferente para lograr la llegada al pueblo, pero con una mejor buena noticia, que tiene que ver con la posibilidad de que, luego de terminada toda la trama, recuperaremos parte de lo que está roto, para eso se han mandado a hacer todos los análisis necesarios. Ustedes verán que la primera parte tiene ya algunos bacheos para hacer, bueno, vamos a hacer esos bacheos. Pero, no obstante eso, yo intento no descansar, más allá de que me faltan algunas horas, conseguir 6 centímetros más, que es algo que hablamos con el gobernador en la última llegada, a Colonia Elía, diciendo que después de la terminación de la misma vamos a aplicar una nueva capa de asfalto que llevará a la totalidad de 12 centímetros el ingreso, y así darle la posibilidad de tránsito pesado. Hay una cosa que está permanente y esto me alegra mucho porque los vecinos entienden de que ese acceso es de ellos, y realmente es de ellos. Por eso la expresión permanente para conmigo cada vez que salgo a la calle, es Ramón, ¿qué vamos a hacer con los camiones? Bueno, yo estoy tratando de seguir adelante, ustedes saben que las voluntades son buenas, pero tenemos que escribirlas, y más que nada tenemos que lograr documentos que así acrediten tener una fuerza, en este caso de administración del acceso. Nosotros terminaremos el acceso, pero necesitamos tener en mano el elemento jurídico que nos permita a nosotros regular la actividad en el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que nos dé autonomía propia al pueblo para dictaminar una norma que diga, bueno, tránsito pesado sí, tránsito pesado no. Si es tránsito pesado sí, ¿de qué manera vamos a regular el tránsito pesado? ¿Con cuántos kilos? ¿Con cuánto tolerará? Bueno, hay que hacer un estudio, pero esto se va a abrir el juego a la comunidad. Por eso, permítanme tener el tiempo de terminar la obra y luego sentarnos pacíficamente a cuidar lo nuestro, que es eso, lo que nos costó tanto esfuerzo, terminar que será el futuro, aquellos que nos quedan algunos años, y para los que vienen darle alguna garantía de que este pueblo siga creciendo. Ramón, ¿el asfalto choca con la avenida principal, con el pavimento? Por eso, nosotros llegamos a Colonia Elía por el acceso y nos chocamos con Ruta 42. Ahí va a haber un derivador de tránsito antes de llegar a la 42. Tenemos que generar una rotonda, que eso también nos dará tranquilidad, vos sabrás que por ahí entramos demasiado fuerte o salimos demasiado fuerte, o cruzamos por Ruta 42 demasiado fuerte. A nosotros se nos ha consultado sobre esto y estamos planificando la idea del acceso y e ingreso a Colonia Elía. Eso se va a conectar al Boulevard Avenida Mitre, se va a conectar, pero previo a eso tenemos que terminar lo que es la rotonda, el acceso antes de la llegada de la 42 con derivadores, con contenedores de velocidad. Así que todavía tenemos un largo trecho por recorrer, pero sí también saber que una vez que esto llegue tendremos que tomar las precauciones necesarias para que obviamente esto sea una fiesta, el disfrutarlo y no que sea un problema, ¿no es cierto? ¿La construcción de la rotonda la hace el municipio o la hace la empresa también? No, en realidad yo estoy tratando de lograr un acuerdo para que haya alguna extensión de obra y nos permita hacerlo con la empresa misma, más que nada porque obviamente cuenta con las herramientas necesarias y porque ya están en el lugar y tienen obviamente la experiencia para hacerlo. Así que en eso estamos trabajando. Hay una ardua tarea, Silvio, que en algún momento alguien podrá contarlo o podrá escribirla, pero hay que trabajar, hay que trabajar, nada más que eso. Ramón, ha sido un gusto. El gusto ha sido mío, Silvio, como siempre, y gracias de verdad por permitirnos hablar un poquito de algunas cosas que a veces la falta de tiempo no permite que uno lo haga directamente con el vecino y utiliza tu medio obviamente que llega martes y viernes a cada uno de los hogares de Colonia Lía. Gracias.